Bien, en este video de GTA V vamos a continuar con las misiones secundarias Esta ocasión se trata de los extraños y locos Como ven aquí vemos una tipa medio loca ahí Que se llama Tonya y es la que digamos que la dueña de esta misión ¿Qué es lo que pasa con ti, Tonya? No hay nada conmigo, mierda, shit Bueno, tu mierda no se ve muy bien, ¿dónde está J.B.? Smocin ¿Y qué es lo que te pasa con ti? I mean, you know, I quit, you know what I'm saying, almost Yeah, whatever J.B., look, J.B. va a perder todo, he va a perder el hogar, el negocio, el negocio, todo Y tú, tu suena, mierda, te dijo que iba a perder He ain't mi suena Whatever, si eso es lo que te sientes ¿Qué es lo que yo sé con tu caras? Look, es fácil, si J.B. can do it, tú can do it for fuck's sake Come on, I'm gonna show you, come on, shit Alright, then, shit Showing everything Bien, entonces, vamos a ayudar a J.B., el supuesto primo de Franklin Él se accidentó, no sé qué vaina pasó, vamos a buscar la grúa para poder rescatar su auto Oh, man, ¿cómo me quedé tragado en esto? Nosotros sabemos que tú siempre has sido dulce en mí, shit, Franklin Clinton Shit, your ass must be high or something I told you, I don't do that shit no more I mean, I'll baby doze now and again just for the taste But I'm doing good, boo Your eyes don't lie Whatever you say, girl, come on There's J.B.'s truck Let's go bring the cha-ching, homie Ay, la musiquita Muevete, mi hija, no estás tan buena, muévete Si, continúo Martín, hija, vale Ok, ahora vamos a rescatar el auto de J.B., el supuesto primo de Franklin Porque, coño, esta tipa no puede sola, entonces nosotros tenemos que ser cachifos de esta tipa Ah, bueno, según que está sustituyendo a J.B., no entiendo, no, no entiendo la verdad de qué se trata Yo creo que J.B., este, se encarga de esto de las grúas, si no me equivoco, por lo que medio leí ahí No sé si el auto es de J.B. o el trabajo de, 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 de trabajar en la grúa es de J.B., no hay una loca, no entiendo Más o menos tengo que leer los diálogos bien Bueno, el punto es que tenemos que buscar el, el auto que está abandonado y sacarlo, sacarlo de ahí, llevarlo, no sé a dónde Vamos a ver, vamos a presionar R para centrarnos en el, en el auto ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Y ahora, este Control para bajarnos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora vamos a, llevarlo, o a estacionarlo donde nos indica aquí Esto no es como mi vida Así que no te ha visto mucho en la caja Estoy tratando de branchar No, estoy tratando de salir aquí No, no, no tengo heirs ahora No, 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 no No, 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 no Ya le hicimos el favorcito a Tonya Y bueno ya damos por concluido lo que es la misión De extraños y locos ¿Cómo es que? Haciendo favores, ¿no? Pedir favores, la vaina Y bueno, casualmente 100% sin darme cuenta Extra por desenganche No sé qué mierda es Y el tiempo, bueno, que hicimos algo rapidito, ¿no? Y bueno, creo que Después de esta viene otra misión De esta tipa, pero ya eso Ya sería en otro video que haré Posteriormente En el video que viene, creo que haré La misión Complicaciones, creo que se llama así De Simeon Jetarin, así que bueno, nos vemos En el siguiente video, espero que les haya gustado Y Les mando un gran saludo, chao pues ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!